Carlos Romero Hicks de Guanajuato. Nosotros nos presentamos como ciudadanos y somos panistas y vamos a ir al encuentro de otras alianzas y por eso nuestra convicción es trabajar con la ciudadanía y al interior del partido. Son dos rutas. Respetamos los órganos de gobierno del partido y también admiramos mucho la fortaleza de la ciudadanía. El capital político que mejor se puede apreciar es la ciudadanía. Por ello vamos a participar en paneles, en acercarnos a la sociedad para que hagan estudios y propuestas de política pública, para auxiliar cuando el partido nos lo indique a reclutar precandidatos, apoyar en campañas políticas, sustentar conferencias y de ninguna manera somos los actores preponderantes. Ya tuvimos un ciclo, sin embargo queremos seguir contribuyendo y en esa forma de trabajo el reto que tenemos es inmenso, como lo hemos reconocido, y es el de superar a un gobierno autoritario por la vía democrática. Para que haya democracia se requieren demócratas y nosotros queremos ser ciudadanos contribuyendo en esa orientación, consuela, sudor, saliva, sabiendo que no necesariamente somos los únicos, ni los mejores, ni los más iluminados. Sin embargo, no podemos declinar a esa vocación democrática de un país que tiene tantos problemas, muchas sombras y pocas luces. Lo que necesitamos es fortalecer, uno, el Estado de Derecho, dos, los contrapesos republicanos y tres, fortalecer la escuela de democracia hacia una mejor ciudadanía. Gracias por ver el video.